¿No puedes instalar tu Rockstar Launcher para poder jugar al GTA, instalar tus modos y hacer tus vueltas raras? Pues te tengo la solución y es muy fácil y te vas a caer para atrás cuando te diga lo sencilla que es. Así que vamos a hacerlo ultra mega fácil y rápido que simplemente vamos a cambiarlo en 3, 2, 1. Es tan fácil como simplemente irnos a la carpeta documentos y en esta carpeta buscar a donde esté la carpeta de Rockstar. ¿Vale? Rockstar Game. Esta carpeta se sincroniza con el OneDrive. Entonces al tenerla en dos ordenadores, si es que tiene más ordenadores o lo que sea o tablets PC, esta carpeta se sincroniza y es donde tienes toda tu información. Entonces borras esta carpeta, automáticamente pasará de este problema a ver como el Rockstar te empieza a funcionar perfectamente. Y aquí está cargando un minuto. Aquí ven que está cargando y se instaló perfectamente, sin ningún problema. Así que si tienen algún problema o alguna cosa que no sepan, tanto de Windows como la de Lenovo como de PC en general, déjenmelo en los comentarios que estaré encantado de ayudarles. Y disfruten sus sesiones de juego. ¡Vamos!